Bueno, la verdad que las expectativas, como siempre, son las más amplias, ¿no? Nos preparamos como universidad con mucho tiempo para recibir a estos jóvenes que están finalizando su escuela secundaria y que vienen a conocer un poco más sobre las carreras que por ahí tienen pensado seguir. Nos ha tocado un día frío, con algunas particularidades también, pero la verdad que la convocatoria es muy buena, recorriendo recién y conversando con los chicos, notábamos que la gran mayoría viene de la región, hay mucha gente de Levalle, de Rotarán, de Cicira, bueno, de distintos puntos de la provincia, digamos, y de la región que vienen a conocer nuestra universidad. Elena, ¿cuáles han sido las estrategias que ustedes ya han desarrollado y que de alguna manera dan sus frutos en este encuentro? Bueno, mira, la propuesta del área de comunicación académica es acompañar a estos jóvenes, como te decía, que están en esta etapa de transición entre la secundaria y la universidad o la construcción de un proyecto futuro. Y la propuesta es, desde comienzos de año, acercarnos y visitar los colegios, presentándoles la propuesta educativa de la universidad, la propuesta de talleres y visitas que desde el área organizamos para que vengan a recorrer y habitar los espacios que más adelante en un futuro van a sentir propios como estudiantes universitarios. A través de la jornada de puertas abiertas, profundizar aún más sobre los perfiles profesionales y campos ocupacionales de las distintas carreras, profundizar la información sobre los servicios de beca y demás que ofrece nuestra universidad para acompañarlos. Y bueno, además de otras tantas como las ecocadémicas, participación en eventos, es decir, tratando de que los jóvenes puedan optar y elegir la Universidad Nacional de Río Cuarto de una manera con la mayor cantidad de información posible para que esa elección sea lo más tranquila y certera que se pueda.